¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están? ¡Estamos con el grupazo! ¡Aferrados de la Sierra! A todos tiros, ¿cómo se dijo así? A todos tiros. A todos tiros, oigan, ¿por qué? ¿De dónde viene a todos tiros, eh? ¿Quién fue el causante de ese eslogan? Claro que sí, con mucho gusto lo voy a decir porque ese eslogan lo adoptamos por parte de mi compadre Marco Quintero, el vocalista de aquí de Aferrados de la Sierra, él fue el que lo mostró y nos gustó a todos tiros, se nos hace una frase de que vamos puro para adelante, ¿no? Algo con fuerza, con tiro. Con tiro. Con fundia. Y más que nada, que la verdad ya se les quedó, porque en todas las presentaciones... Hay tiro, hay tiro. Hay tiro, señor. No, 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 hay tiro, no hay tiro. Esto es otro lugar. Aquí estamos con Aferrados de la Sierra y la verdad es un gran orgullo, muchachos, porque los hemos mirado en los mejores lugares, antros de aquí de Mexicali, donde mucha gente ya está cantando sus canciones. Por ejemplo, una de las canciones de las favoritas es el Kamasutra. ¿Qué nos puedes platicar del Kamasutra, carnal? ¿De dónde viene ese tema? El tema Kamasutra, un tema que viene muy fuerte, que estamos promocionando ahí diferentes estaciones de radio. Este, un tema... El autor, ahí se lo puede decir mi compa Sergio, es el chilo ahí que le puede decir él. Bueno, el autor es de unas personas allá de Sinaloa, Juan Manuel Váez y Eliud González, pero, pues, la historia, pues, se la puede decir mi compa Luis. O sea, a ver, a ver, aquí ya, y aquí hay algo raro, porque uno dice que esto, y dice que el otro, pero la historia la puede decir que es Luis. O sea, yo creo que aquí entre todos... O se la puede decir mi compa Francisco. Francisco, a ver, platícanos, Francisco, mi queridísimo Francisco. Entonces, ¿tú eres la causante del tema del Kamasutra o cómo está el rey? No, pues, no sé por qué dicen eso. No, no sé. ¿Usted es casado? No. ¿No es casado? ¿No es casado? No, no es casado. Yo soy soltero y sin dinero. Oye, soltero y todo. Oye, pues, bueno, señores, vamos a rifar al acordeonista de Aferrados de la Sierra. Así es que, embarca el teléfono del estudio, porque el día de hoy se lo vamos a regalar, ¿se les parece? Pero bueno, antes de despedirnos, vamos a presentarnos por todos los muchachos y el instrumento que toca. Casale, por este lado. Yo soy Chip García y toco el bajo eléctrico, saludos. Francisco, delgado, acordeonista. Luis Soto, primera voz. Sergio Aguirre, baterista de Aferrados de la Sierra. Leonel Audeves, segunda voz, bajo sextero. ¡Vámonos, señores! Bueno, esto es Tres Durperos, estamos con el grupo Aferrados de la Sierra. Recuerden, recuerden que pueden encontrar las redes sociales en YouTube, Instagram, Facebook, como Aferrados de la Sierra. Pero también, ahí les encargamos las canciones aquí en las radios locales. Está programada por ahí el Camasutra y Cumbia Caliente. Ya próximamente viene algo nuevecito para todos ustedes. La verdad, yo ya la escuché, ¿eh? Yo la escuché y la mayoría de la gente de Mexicali ya la ha escuchado el Camasutra, porque muchos se van a identificar. Y esa Cumbia Caliente que nos pone a bailar y a cantar, pues bueno, señores, que va en el carro. Ahí nomás, Cumbia Caliente, señores, Tres Gruperos, Televisa Mexicali. ¡Vamos!